Me gustaría que supiesen que merecía la pena, que la muerte nos encontró rodeados de amigos y de la gente que nos saliera. Y que si pudiese elegir un final, sería algo parecido a este. Porque ahora sé que seguir viviendo no es pasar las hojas de un calendario, sino entender que cada hoja de ese calendario es única e irrepetible. ¡Gracias! Cuando te��as, tú te cifres tus recuerdos ahora. Y que tuarte una cuesta. Puedesjorarte tus recuerdos ahora. Puedesjorarte tu recuerdos ahora. Puedesjorarte tus recuerdos ahora. Para saber que sólo, se me ha coronado. En mi vida Yo puedo conocer Yo sé que vais a sofar parte de mi familia siempre Os quiero ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!